Pues hoy vamos a entregar el primer Cupra híbrido, conectable y deportivo en México. Y yo honestamente no sé volar el dron. Pero, ¿qué tiene que ver un dron aquí? Pues muy sencillo, Cupra Formentor híbrido conectable, además de ser conectable, es un auto deportivo y sustentable que electrifica tus emociones. Por eso, hacer de esta primera entrega algo especial, algo electrizante y que además esté a la altura, era necesario. Así que decidimos usar un dron, sí un dron, para llevar las llaves, pero no aprendí a usar el dron. Por suerte sí encontramos a alguien que lo sabe hacer y además de que lo hicieron muy bien, lo hicieron espectacular. Y es que eso es nuestro ADN. Un ADN que sigue evolucionando y que ahora también es híbrido conectable.